Para toda la comunidad, para toda la cultura de Salta, recién analizábamos con el Ministro Clix las obras están prácticamente en su etapa final, así que tenemos claro que en el próximo mes de octubre seguramente tendremos la gran satisfacción de sumar este nuevo espacio y la puesta en valor de un gran espacio para la cultura. Ministro, se está haciendo una convocatoria para las personas que trabajen o en este caso integren lo que es la Oficina Cultural, ¿de qué se trata? Así es, desde el Gobierno de la Provincia de Salta y por especial y expreso pedido del Gobernador de la Provincia, el doctor Urtubey, estamos haciendo una convocatoria abierta de lo que son las propuestas culturales y artísticas que van a formar parte de la cartelera de la Oficina Cultural, es por eso que convocamos a toda la comunidad artística, cuando hablamos de comunidad artística hablamos de aquellas personas que hacen teatro, los artistas plásticos, aquellos que hacen todo tipo, digamos, de expresiones culturales para que puedan presentar sus propuestas y ser parte de lo que va a ser la grilla de actividades y manifestaciones culturales de ese espacio. Pueden descargar de lo que es la página web de la Secretaría de Cultura, que es www.culturasalta.gov.ar, las bases y las condiciones, y se van a aceptar la presentación de estas propuestas hasta el 30 de septiembre. ¿Cuál es la fecha de inauguración? La fecha de inauguración exacta todavía no la podemos definir, dada las situaciones macroeconómicas que se vivieron en las últimas semanas, hay algunos proveedores que tenían fechas de entrega para estos días, pero están un poco demoradas, pero tenemos claro que en el mes de octubre vamos a contar con este espacio. ¿Hubieron algún desfasaje con el presupuesto? No, no, la verdad que nosotros venimos bien, se llevó tanto en tiempo y forma como en la parte económica la ejecución de acuerdo a lo planificado, pero bueno, como ustedes bien saben, hace 15 días hubo unas turbulencias en la economía argentina que se hizo que algunos proveedores tuvieran algunas demoras en la recepción de ciertas cuestiones que hacen a la instalación. ¿Va a tener un espacio gastronómico la usina? Está previsto un espacio gastronómico, que también en estos momentos aprovechamos a hacer lo que es la convocatoria de ofertas gastronómicas bajo la modalidad de food trucks, así que hasta el 11 de septiembre, también en la misma página web de la Secretaría de Cultura, pueden bajar lo que son las condiciones para presentar propuestas. Y bueno, un poco el esquema es ese, así también como se hizo un concurso abierto para definir la imagen corporativa, tanto logotipo como isotipo, que cerró hace pocos días atrás y tuvo más de 30 propuestas, salteñas todas ellas. La idea es que es esa, que entre todos los salteños y a través de la participación sigamos generando lo que de verdad nosotros lo llamamos como la democratización de los espacios públicos, que construyamos entre todo la oferta cultural, la oferta gastronómica y hasta mismo los nombres de esos espacios van a ser definidos por la comunidad.